Otra vuelta, vuelva a tener Reyes, minuto final, vamos envolviendo esto mi Ruso. Si, manejando el partido, Tigres a su antojo, con un hombre menos San Luis. El simple manejo de la pelota para que pasen los minutos que adicionó el árbitro del partido y se culmina esto con la victoria del equipo de Ferreti, que creo que con estas victorias consecutivas vuelve a ser un serio candidato, retoma el ánimo, retoma la victoria, un buen fútbol, variantes ofensivas. Mira el diente, mete el cambio de juego, lo baja bien Catalán, le queda para Gignac, el linderos del área, Gignac con la media vuelta, deja para Pizarro de frente, deja para Nico López, el diente para Vargas, gol, 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 gol de la U de Nuevo León, con Edu Vargas se encuentra su gol, gol AT&T, la pasión que te conecta.